Alaska. Hombres Primitivos. Estuve pensando en la entrega que tenemos en Gustavus. Llegará el día en que ya no podamos hacer los viajes, en que ya no estaremos aquí. Y es buena idea que naveguen solos. ¿Sin nosotros? Sí. No me gusta que la familia se separe, porque soy como una mamá gallina. Y quiero mis pollos cerca. Si estoy con ellos, puedo vigilarlos y asegurarme de que estén bien. ¿Y si están en el mar y viene una tormenta y se meten en problemas? Exactamente a eso me refiero. No es su culpa que no hayan salido al mundo y demuestren lo que pueden hacer. Es nuestra culpa. Tener una familia unida es uno de los mejores regalos que les dimos, pero eso no les permite superarse. Creo que sería bueno lanzarlos al mar y que pregunten cuál es la caleta de Gustavus y que vean los mapas y resuelvan todo solos. Y prefiero que sea mientras tú y yo seguimos aquí. En serio. Es la responsabilidad más grande que podemos darles. Separarse en esta época del año dejará al pueblo Brown muy vulnerable. La familia se está preparando para dormir cuando un vecino perturba la paz. El equipo de cámaras se ha ido y la familia usa una cámara del sendero para documentar lo que pasó. ¿La cámara todavía funciona? Lo escucho. ¿Dónde está? Ah, frente a nosotros. Está sentado junto al huerto. Hay que asustarlo. El oso está demasiado cerca de la casa. Dispararemos para asustar al oso. Dime cuándo. Ahora. No funcionó. Se empieza a acercarse. Nos vamos. Dispara. Creo que por fin se fue. Haciendo mucho ruido. ¿Hacia dónde, Matt? Por aquí. Síganme. Cuando me acerqué, fue lo primero que olí. Después de todo lo que pasó con el oso anoche, decidí revisar el perímetro en la mañana y encontré el cadáver despedazado de un oso. Ahí está. Sí, les dije. Pobre animal. Qué peste. Está bien. Sí que fue un mal día para este oso. Sí, qué mal. Yo diría que él andaba por aquí pasándola muy bien y de repente un oso depredador lo mató. Lo deshizo por completo. No solo lo mató, sino que se tragó lo que pudo. Sí. A mediados del verano, la competencia por alimento se intensifica entre los osos. La lucha por mantener el territorio y engordar para su hibernación definitivamente puede convertirse en algo mortal. Es una advertencia para todos por aquí. Los demás osos y todo lo que quiera seguir con vida. Eso demuestra lo feroces que son los osos cuando defienden su territorio. Y lo peor de todo es que es nuestro vecino. Definitivamente. Siempre hay que tener cuidado con esto en el bosque. Pero al ver algo como esto, te recuerda a los peligros. Sobre todo si tus vecinos son osos que están en tu patio trasero. Pobre oso. Ah, sí. Qué mal ser un oso pequeño en el territorio de uno grande. Alaska. Hombres primitivos. Hombres primitivos. Hombres primitivos. Hombres primitivos. Gracias.